Música Hola aquí muchitas, bienvenidas al canal Hoy les traigo una reseña de los correctores nuevos que ha sacado O2O Me mandaron 4 tonos y bueno pues vamos a probar a ver que tal son Aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link directo a su tienda Vayan a chequear sus productos, son súper buenos Bueno, para todo lo que ya he estado utilizando, bueno, sí me parecen súper buenos los productos Así que voy a enseñarles los correctores Son estos de aquí, son 4, así que vienen en su cajita La cajita es así, tienen que empujarlo y de ahí sacan y de ahí está la cajita de él Y ahí está la cajita del producto, luego ya lo quitan el, ya esto y de ahí ya viene el, pues, el famoso corrector Es en rosquita Y el producto adentro es de esta manera Aquí adentro es que trae la, el, bueno, el corrector, digamos, y la esponjita Como esto va a ser, es, esto de aquí sería como el aplicador Y aquí adentro es que viene el producto en la tapa Este de ahí era el número 1 Ahora les voy a enseñar el número 2 Tiene un olor como a, no sé, perfume, huele rico Los correctores, igual que la base, huele rico Estos de aquí son los tonos, miren El primero, segundo, tercero y cuarto El cuarto es bien oscurito, este de aquí Con este de aquí me voy a hacer contorno Porque creo que con este sería muy oscuro Y con este de aquí voy a usarlo como corrector Porque el 1, supuestamente, bueno, sería un poco más blanco, ¿verdad? Pero no es tan blanco Así que voy a utilizar este de aquí Con este de aquí para hacer el contorno Y el, bueno, el corrector A la toallita desmaquillante voy a empezar a quitarme El maquillaje que traía Todo el kilo de maquillaje que traía Voy a utilizar esta crema Nivea como hidratante Así que lo voy a poner en todo el rostro Voy a estar utilizando este rubor Que es uno naranja Para las ojeras, camuflar las ojeras A ver qué tal camufla Rubor es que sale demasiado Vean, y eso que le apreté un poquito Y sale un montón Así que voy a estar utilizándolo Para camuflar las zonas que son mis ojeras Pueden utilizar también un labial rojo O naranja para camuflar esta zona Estoy utilizando mi base de Maybelline Voy a poner un poco de tono aquí Luego estaré utilizando una brocha Ducolor Código de descuento es Kimochi Para cualquier producto de la tienda Ducolor Así que pueden ahí Tiene bonitas brochas Voy a estar utilizando el número 2 Lo voy a estar colocando en la media cara Bueno, este de aquí lo voy a estar poniendo Este es el número 1 Voy a difuminarlo con una esponja Es cobertura, diríamos Es un poco pesada, la verdad Y yo cubre bastante El contorno Voy a utilizar el número 3 Ok Ahora la cosa es para la nariz Voy a difuminarlo del contorno Con una brocha Ducolor Las ovaladas Así que pues ahí voy a empezar a difuminar Lo bueno es que sí se difumina bastante bien Vean Voy a difuminar la parte de la nariz Con una brocha Ducolor Pero más pequeña Así que pues ahí lo difumina a los lados Voy a pasar a sellarlo Con una esponja de microfibras Toda la parte del corrector La verdad es que estos correctores secan mate Porque ya ahorita que voy a sellarlo Está mate Este de aquí es el resultado Ya este me puse un poco de rubor Y el iluminador Y muchachitas Lo que sí me ha gustado del corrector Es que sí cubre bastante Ya que es en crema Esto siempre son más cubrientes Lo único que no me gustó Digamos es que no hay en el color Un poco más blanco Porque siempre yo uso más blancos los correctores Y bueno pues eso nomás sería Pero por lo demás Sí me gustó como cubre el contorno Me gustó bastante el tono del número 3 Que me puse aquí en el contorno Se nota como un... Pues así como cuando quieres llevar un look natural No muy pesado Pues puedes usar ese color Porque se ve súper bonito Y hasta podría decirse que el corrector Lo podrías dejar así nomás sin sellar Le recomiendo este corrector mucho a las chicas que tienen piel grasa Ya que controla la grasa este corrector Porque cubre muchísimo Y aparte que es mate Así que bueno pues solamente eso y muchachitas Suídense mucho Gracias por ver este video Y ya nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!